Lo que reclamamos es respeto al debido proceso de las personas, en este caso que yo presento, y no a cualquier precio se puede enviar un imputado a juicio, sino que debe ser respetado, sobre todo el derecho a ser oído, sino en esta instancia no es posible convalidar las cuestiones como venían de instrucción. ¿Cómo va a salir, doctor, la causa ahora? Fue emplazado el Ministerio Público para que en 30 días resuelva la presente cuestión, como le vuelvo a decir, en cumplimiento de las garantías constitucionales que tenemos todas las personas que estamos sometidos al proceso. Doctor, hablaban de las citaciones y de que no se ha presentado rasguido. ¿Se podrá presentar para que finalice el proceso judicial una vez? ¿Que se ha presentado dónde? ¿Que en las citaciones no se ha presentado? ¿También ha sido nombrado por el tribunal? No, 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 no. Bueno, Shagido ha cumplido con toda la citación y ha comparecido cada vez que ha sido citado. La cuestión esencial que se ha planteado aquí en esta audiencia es que en el marco de la acusación, luego de una acusación, la persona acusada tiene derecho a ejercer una defensa. Esa defensa no fue escuchada, entonces en este tenor, en este sentido, no hay ningún obstáculo para que una acusación avance sin ningún, hasta una sentencia que siempre sería condenatoria si la defensa no había escuchada eso, para que pueda entender lo que se ha planteado y lo que se ha resuelto. Doctor, en términos muy simples para que la gente entienda, ¿esto no implica que Shagido en algún momento eventualmente no llegue a debate? No, ninguna de las dos cosas, ni que llegue ni que no llegue. O sea, el Ministerio Público va a evaluar nuevamente si hay mérito para practicar la acusación y en su caso, si lo hay, volverá a formular la acusación y esta defensa nuevamente tendrá todos los recursos que la ley le prevé, ¿no? Prové y prevé para estos casos.